Ya va como un año desde la última vez que publiqué un video en esta sección, así que vamos a retomarlo. Así que el día de hoy, en la sección de A la Mexicana, les traigo una reseña de unos labiales líquidos que ustedes me pidieron mucho, y bueno, es la marca Pick Up, que si ustedes no la conocen, pues es una marca mexicana, específicamente Tapatía, y hacen labiales líquidos de unos tonos súper bonitos, así que vamos a ver la reseña. Bueno, voy a leerles lo que dice en su sitio de internet, para que ustedes vean su descripción. Aquí está. Pick Up se escribe a sí mismo como una alternativa cosmética en México, pensada para las mujeres que buscan impregnar su estilo en cada instante de su vida. Es una marca responsable, libre de plomo y libre de crueldad animal. Vamos comenzando. En esta primera sección, les voy a leer los ingredientes y lo que promete. Y bueno, la verdad es que no promete mucho, no dice como una gran especificación en su sitio de internet de que te va a durar tantas horas ni nada. Simplemente dice que es un labial indeleble y es todo. Esta marca, les voy contando, ya sacó dos colecciones. La primera, si mal no recuerdo, la sacó hace como año y medio. La verdad, no estoy muy segura de las fechas. Entonces, esa colección tenía seis tonos y ahorita acaba de lanzar su segunda colección. Esa tiene nueve tonos, dando un total de 15 tonos diferentes de labiales. Ahí dice que son libres de plomo y libres de crueldad animal. Pero vamos a leer los ingredientes que mencionan en el empaque. No, creo que no tienen todos, todos los ingredientes aquí en lista dos, porque aquí nada más dice ingredientes principales. Así que esos son los que les voy a leer. Yo no soy ingeniera química ni nada por el estilo, entonces no soy experta. Esto simplemente lo leo como por información general. Hizo de edicaína, tiene copolímeros, meticona, propilparabeno, metilparabeno, tiene mica, tiene cera de abeja, c1-77-499, c1-77-491 y c1-77-492. En realidad no estoy segura de qué significa esto, pero la verdad es que, no sé, yo pensaba que no iba a tener parabenos. Si a ustedes no les gusta utilizar cosméticos con estos ingredientes, tal vez esto no les guste tanto. Como segundo punto es el empaque. Y bueno, sobre este sí que tengo opiniones. Lo primero que les tengo que decir es que el empaque, o sea, la cajita con la que viene es súper bonita. En esta colección las cajitas fueron rosadas y amarillas, esas fueron las que yo alcancé a ver, que tenían en donde yo lo compré. Como verán, las cajitas tienen un diseño súper, súper lindo. Estos son de la segunda colección y en la primera colección las cajitas eran negras. Y como vieron, tiene como un patrón de plumitas o de hojitas y esas eran de colores. Pero bueno, ahora decidieron cambiarlo. Y déjenles muestro el empaque de estos labiales. El empaque la verdad se me hace súper bonito, siento que se siente de buena calidad, todo muy bien. El empaque es súper bonito, como les digo, se siente de muy buena calidad. El único pero que sí les tengo, y eso es con todos los labiales que compré de esta segunda colección, que son tres. Y es que se les borran estas plumitas de colores súper, súper, súper fácil. Súper, súper fácil. Como verán, ya están todas como rasguñaditas. Este desgaste fue simplemente echarlos a una bolsita de mi mochila, que ni siquiera tiene como que muchas cosas. Simplemente tiene un espejito y un bálsamo de labios, y así fue como se rasguñaron. La verdad que se le quita súper fácil, y si yo le rasco, se le cae. Entonces, no sé, siento que esa parte sí deja de cerrar, porque siendo un patrón tan bonito, pues debería durar un poquito más, aunque sea. Y eso es en los empaques de la segunda colección, porque tengo un solo labial de la primera colección. En este labial, que es de la primera colección, es al revés. No se desgastan las plumitas, pero sí que se desgasta el logo que tienen. Entonces, si bien corrigieron una cosa y ahora no se desgasta el logo, pues sí se desgastan las plumitas de colores. Digo, igual es solamente como que un adorno, pero la verdad es que no considero que sean labiales económicos. $260 o $270 pesos, eso es lo que cobran por cada labial. Y creo que por ese precio, la decoración, el diseño, todo debería ser un poco más duradero. Otra cosa a mencionar sobre el empaque de los labiales líquidos de Peacock, es el nombre, que bueno, a mí me parece un detalle importante. Y esos nombres los tienen en la parte de aquí abajo. Entonces, este labial líquido trae 4.2 mililitros y este labial en barra tradicional de toda la vida de Jordana trae 3.4 gramos. Yo de igual manera considero que los labiales líquidos, tanto como los de barra, duran muchísimo. Aunque los uses todo el día, todos los días, es difícil acabarse un labial y todos rinden mucho. Como último sobre el empaque, quiero mencionarles algo sobre el dosificador, si es que así se puede decir, o el como filtro que tiene. Cuando tú sacas el aplicador del labial, saca mucho producto. Y como notarán, la boquilla del labial es grande, no es una boquilla pequeña. Yo siento que a veces saca mucho producto y yo pues siempre le quito el exceso aquí, pero eso es solo como un dato. La verdad, o sea, es un muy buen empaque, es duradero y es muy bonito. Ahora sí, a lo que nos truje, que son los colores de los labiales y la calidad. Bien, sobre esto, como les dije, tienen 15 tonos de labiales en total, considerando su colección 1 y su colección 2 de labiales. En la primera tienen 6 y en la segunda tienen 9. Considero, en términos generales, así en términos generales, que tienen una muy buena diversidad de colores. Tienen tus nudes, tienen tus tonos oscuros, tus tonos metálicos, tienen tus labiales metálicos, tienen tus rojos, tienen corales, tienen de todo. ¿Cuánto duran estos labiales cuando te los pones? Estos labiales, para mí, siento yo que te duran así intactos y cuando no comes nada, como unas 5 horas. Es decir, no se te va a caer el labial totalmente, obviamente no va a pasar eso. Solamente se te va a desgastar como que un poquito del centro de la boca. Pero si estás comiendo, entonces estos labiales, evidentemente, así como con cualquier otro, se te van a desgastar porque es aceite, es grasoso. También el roce de estar mordiendo tu comida desgasta el labial y demás. Y si es así, pues evidentemente vas a tener que retocar el labial, digo, si quieres seguirlo usando a lo largo del día. Y algo que me gusta muchísimo, muchísimo de estos labiales es que puedes retocarlo sin ningún problema. Con esto me refiero a que no tienes que retirar todo el labial para volvértelo a poner. Y tampoco, si te lo pones encima, va a quedar un tono más oscuro, como pasó con algunos labiales. Sin embargo, hay que tener en mente que estos labiales líquidos siguen siendo labiales líquidos que secan en mate. El sitio no lo menciona, pero, o sea, en mi experiencia, estos secan en mate. Algo que digas como de, ay, yo me lo quiero quitar o que me sienta como pasita o como bobo de esponja sin agua, así como, así. Pues no, nada que ver. Para mí son súper cómodos de utilizar. Otra cosa que es importante mencionar es que, así como ustedes ven los tonos en los botecitos, no se van a ver en su boca, sino que se van a ver más. La verdad es que es lo usual en los labiales líquidos. También recuerden que el tono del labial se ve diferente dependiendo de la luz, dependiendo de tu tono de piel, del subtono de tu piel. Así que esto es simplemente como una ligera referencia, pero no tomen como que el como a mí se me ve este tono se les va a ver a ustedes. Recuerden que se ve diferente en cada persona. Recuerden que se ve diferente en cada persona. Algo que se me olvidó mencionarles durante el video es que los labiales de la segunda colección no tienen olor. Sin embargo, los de la primera colección sí, al menos el que yo tengo, huele como dulcecito. Huele rico, nada así como exagerado y no es como que lo estás oliendo todo el día. Yo los compré en el salón Alerrizo. Tienen sucursal en Providencia, si mal no recuerdo, y en Chapalita. Así que yo la dirección se las voy a dejar en la cajita de información. Creo que tienen más puntos de venta, pero la verdad ese es el único que yo conozco. Si encuentro más puntos de venta se los dejo anotados en la cajita de información. Y si no, pues ellos tienen su sitio de internet que, si mal no recuerdo, en la compra de tres labiales líquidos tienen envío gratuito. Y cada labial ronda entre los $260 y $270 pesos mexicanos. Y me parecen una súper buena alternativa a marcas como los de Kat Von D, Anastasia Beverly Hills, etcétera, etcétera. Hay muchísimas marcas estadounidenses, pero yo siempre digo que por qué no darle una oportunidad a las marcas mexicanas. Creo que no se pierde nada. Como conclusión así súper resumida es que me gustan, se los recomiendo. Si tienen oportunidad de probarlo, háganlo. De verdad, no se van a arrepentir, van a encontrar algún tono que les guste. Si ustedes ya lo probaron, pues cuéntenme qué tal les parecieron los labiales aquí abajo en la sección de comentarios. Y qué tonos tienen ustedes y cuáles me recomiendan probar. O si conocen alguna otra marca, pues también cuéntenmelo acá abajo. Y bueno, espero que les haya gustado este video de la sección a la mexicana. Y si fue así, recuerden darle manitas arriba y compartirlo en sus redes sociales. Me ayuda muchísimo que ustedes lo compartan. Y recuerden suscribirse y picarle a la campanita que está ahí al ladito para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Así que yo las dejo por ahora. Muchísimas gracias por pasar a ver este video y nos vemos pronto.